Creo que no estamos haciendo bien las cosas en este país. Y os pido que no veáis detrás de mis palabras nada que tenga que ver con banderías ni con partido, porque estos son problemas de Estado, que no lo resuelve una parte. En todo caso, lo podremos resolver algún día entre todos. Pero es que creo que este país ha perdido la confianza en sí mismo. Y nos está pasando ahora con todos los movimientos que está habiendo detrás del caso de la manada. Nos creemos de verdad que ese problema lo va a resolver solo la cárcel. Y es mucho más importante que no haya nuevas manadas a que la manada vaya 20 años más a la cárcel. Nadie está hablando de cómo evitarlo. Está todo el mundo hablando de cómo castigarlo, que caiga el Código Penal sobre ellos, pero que de verdad nos miremos a la cara y digamos, oye, ¿cómo evitamos las nuevas manadas? Entonces, esto es lo que ha ido produciendo que esta sea una sociedad que ha ido erosionando principios y valores. Y ahí es donde vienen las verdaderas crisis. Las crisis económicas se resuelven. Las que no se resuelven son las crisis de valores. Y si nos creemos de verdad que los problemas de este país se resuelven con cárceles, estamos equivocados. Los problemas se resuelven con escuelas, con más maestros y mejor formados. Con padres más responsabilizados de la educación de sus hijos y menos protectores. Y eso yo creo que es una realidad que tenemos que ser conscientes de que no se resuelve votando cada cuatro años. ¡Gracias!